¡Hola! Me da mucho gusto poder saludarlos y darles la bienvenida a mi canal Dairene Cobarde. Hoy tenemos la sección desde la alegría. Hoy es un día muy especial para mí porque les voy a presentar a una persona que me trae, como decimos, en mi país, en México, Bavia. Hoy estoy muy contenta porque hoy es cumpleaños y se los voy a presentar. Traerme a él a mi vida. ¡Hola! ¡Hola, mi amor! Y hoy está cumpliendo su primer año. Estoy muy contenta, muy contenta, contenta, contenta. Feliz, agradecida, bendecita por esta etapa que estoy disfrutando, que estoy viviendo a partir de su llegada. ¡Las palabras! Y pues quise compartirles esta alegría. Estoy en casa a disfrutar a mi nieto. Es por eso dicen que los abuelos malcriamos. Bueno, yo sí que estoy malcriando a mi nieto. Bueno, estoy disfrutando mucho esta etapa. Y les voy a compartir algo de sus travesuras que hacen. ¡Vamos a verlo! Me siento inmensamente agradecida con Dios por darme la bendición de ser abuela, por darme a mi primer nieto. Soy una abuela feliz y enamorada con la dicha de poder abrazarlo, de apapacharlo. He leído por ahí de que dicen que las únicas personas que tenemos licencia para malcriar y consentir a los nietos somos las abuelas. Y eso también me lo dicen mis hijos, que estoy malcriando a mi nieto. Pero ellos no saben que él es mi mejor remedio para esos momentos de angustia y tristeza que suele pasar de repente. Pues con su amor y alegría hace que todo se me olvide. ¡No es un malcribible! Sí, entonces nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Adiós y las reyes! ¡Ya está pronto! ¡Ay, recuerden!